La infraestructura vial verde o las carreteras verdes es infraestructura que busca evitar, mitigar o compensar los impactos a los hábitats naturales y a los servicios que estos nos prestan. ¿Por qué es importante hablar de la infraestructura vial verde? Bueno, el siglo XXI verá una expansión de carreteras nuevas sin precedentes. Alrededor de 25 millones de kilómetros de nuevas vidas serán construidas hacia el 2050. Esto equivale a prácticamente darle 600 vueltas a la Tierra. De hecho, 9 de cada 10 de estas nuevas vidas se construirá en países en desarrollo como Colombia, países que albergan el mayor potencial de biodiversidad y de la riqueza natural del planeta. Esto nos implica un desafío. El desafío es desarrollar infraestructura que permita prestar esos servicios sociales y económicos para los cuales ha sido diseñada, pero que evite la pérdida de biodiversidad y de los servicios que esta nos presta. Este desafío implica que debemos tener un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque en el cual integremos a la biodiversidad a lo largo de todo el ciclo de los proyectos de infraestructura a través de procesos que faciliten la cooperación entre las instituciones y la participación de las comunidades.